2022, año de la revolución cultural para la despatriarcalización, por una vida libre de violencia contra las mujeres. Hola mis queridos estudiantes, espero que ustedes se encuentren muy bien, les mando un abrazo donde se encuentren. Soy el profesor Julio Quispe, esto es sexto año de primaria, hoy aprenderemos en el área del lenguaje, el tema novela. Acompáñame, ponte cómodo, juntos aprenderemos. Muy bien mis queridos estudiantes, como ya les decía hoy aprenderemos la novela, entonces empecemos ya. Observaremos estas imágenes, ¿qué vemos en pantalla? Vemos a una familia que está viendo la televisión, ¿no es cierto? Ahí está papá, mamá y hermanos que están de repente viendo un programa, ¿no es cierto? Bueno, la novela consiste en eso, ¿no? La novela lo vemos en la televisión, lo escuchamos en la radio y también podemos ver en bastantes redes sociales y la novela también encontramos de manera escrita, podemos encontrar en los libros, ¿no? Y entonces te has preguntado, ¿qué es la novela? Entonces yo te digo, la novela es una narración extensa, escrita en prosa, narra hechos ficticios. Las novelas relatan una serie de eventos prolongados en el tiempo. En resumen, te puedo decir, la novela es un texto narrativo, eso, muy bien, estás participando, ¿no? Su propósito es contar o narrar una historia de la novela, presenta un mayor desarrollo de acontecimiento que el cuento, ¿no? El cuento es más corto, pero la novela es larga. Por lo tanto, podemos decir que la novela es una narración extensa, vuelvo a decir, escrita en prosa, de carácter ficticio, pero inspirada en la realidad, con actores ficticios. Cuando dice ficticio, quiere decir que no es un hombre verdadero, ¿no? Es un hombre que se le ha dado a los actores. Entonces, presenta toda intensidad de la vida de los personajes y su mundo interior. O sea, podemos observar todo lo que hacen, cómo es su carácter, todo. En la novela podemos, sus intenciones sobre todo, ¿no es cierto? Podemos observar. Ahora la novela tiene características. ¿Las conoces? Bueno, entonces aquí aprenderemos, ¿no? Las características de la novela es extensa y completa, como ya les había mencionado. Tiene varios personajes. Muy bien. Cuenta con varias acciones. Se escribe en, recordando un poco, ¿en qué habíamos dicho? En prosa, ¿no es cierto? Muy bien. Es producto de la imaginación del autor, pero guarda estrecha relación con la realidad. O sea, no se aleja de la realidad. Los hechos que presenta son increíbles para el lector. Es interesante, ¿no? Cuando estamos, de repente, mirando la novela y la parte más importante, ya ahí es donde se dice que va a dar el otro capítulo, ¿no es cierto? Y nos deja con ese suspenso. Entonces, caracteriza por eso la novela. ¿Te has preguntado alguna vez la diferencia que hay entre la novela y el cuento? En el cuento, la novela, personajes más numerosos que habíamos dicho, ¿no ves? Varios personajes. En cambio, en el cuento, son pocos. En la novela, la caracterización física y comportamiento con mayor detalle y profundidad de cada uno de los actores, como podemos, ya había dicho, podemos ir observando de cada uno de ellos. En el cuento, la caracterización física y el comportamiento es el menor detalle, ¿no? Y profundidad. En la novela, en la novela, se desarrolla en capítulos, en un tiempo determinado. En cambio, en el cuento, se desarrolla de manera breve y continua, sin suspensos. En la novela, tenemos introducción, nudo y desenlace, igual que el cuento. Y el cuento, ya conocemos por demás, tiene inicio, tiene nudo, tiene desenlace, ¿no? Ahora, la novela, aparte de tener sus características, también tiene su estructura. Ahora conoceremos la estructura de la novela. ¿Cómo será? El planteamiento, ¿no? Es el principio, es dónde se presentan los personajes que van a participar en la narración. Sobre todo, el personaje principal está en la selección, la descripción. Es muy importante de dar a conocer con claridad en el escenario de la novela. ¿Ya? El nudo o la acción, ¿qué será en la novela? Es el desarrollo natural de las acciones que debe realizar un personaje, hasta alcanzar un punto culminante, que es el elemento central de toda la narración. Aquí cabe aclarar, la trama de una novela puede tener varios nudos durante su desarrollo. Muchas situaciones que se va a presentar la novela. Por eso es larga, extensa y va por capítulos. El desenlace o final, ¿qué será? ¿No? En la novela, en lo que nos interesa. Son los acontecimientos que siguen el clímax de una narración. En esta parte se resuelven los conflictos del personaje o de los personajes y ofrece un final, una conclusión interesante al lector, igual que el cuento, ¿no? Inicio, tiene el nudo y un final. La novela también es lo propio. La única diferencia es que varios actores y también es extensa. Ahora conoceremos algunos géneros de la novela. Tiene varios, infinidad, ¿no? Pero los más sobresalientes te voy a dominar. Tenemos la novela fantástica, la novela realista, la novela histórica, la novela de aventuras, novela de humor, novela de ciencia ficción, novela negra y de terror, que se dice, ¿no? Les gusta a algunos niños ver novelas de terror, novela de rosa. Esos son algunos géneros de la novela que te voy a mencionar. ¿En qué consiste la novela fantástica? Se realiza en espacios imaginarios con seres irreales. Y ahora la novela realista, su nombre mismo está diciendo realista, refleja la realidad en toda su dureza. La novela histórica, histórica. ¿Qué te suena cuando digo novela histórica, no? Se ambienta en un momento, en un lugar del pasado, lo que ha pasado y estamos aprendiendo a través de la novela. Novelas de aventuras. Las novelas de aventuras nos cuentan picarescas, viajes, guerras de protagonistas, ¿no? De diversiones y todo ello. La novela de humor, novela de humor, ¿no? Sirve para poder reír, asistir en familia, para poder alegrarnos un poquito sobre todo, ¿no? Novelas de ciencia ficción son historias que suceden en el futuro. Ya están prediciendo lo que va a pasar o va a acontecer en un futuro. Muy bien, queridos estudiantes, decirles que en la novela tenemos el protagonista, ¿no? El protagonista es la persona que va a atravesar muchos, pero muchos, muchas dificultades y lo va a ir solucionando en el transcurso de toda la novela. Y también podemos decir que dentro de la novela existe el antagonista. ¿Y quién será el antagonista? ¿Qué será? ¿Alguien entiende de qué es antagonista? Se podría decir la persona mala, ¿no? O se diría el enemigo, que le va a ir poniendo algunas trabas y todo eso. Pero aún así, atravesando por todo ese conflicto, el protagonista va a tener siempre una victoria, se podría decir. Ante eso, ¿no? Y es por eso que la novela se caracteriza de esa manera. Recordando un poco lo que habíamos hablado, queridos estudiantes, para no poder olvidar, ¿no? Sobre los géneros. Había muchos que había mencionado, ¿no es cierto? De los tantos que hay, habíamos mencionado. La novela de terror, ¿en qué consiste? Tesor. Cuando dicen terror, ya nos da medio que nos asustamos y todo, ¿no? Eso ya es más generalmente, involucra lo que es la parte policial. Algunos enigmas, misterios, algunos crímenes que han acontecido. Eso ya es más parte policiaca. La novela de terror, investiga qué ha pasado, de cómo ha pasado y todo eso. La novela de Rosa, que les decía, bueno, su tema principal, ahí tiene que ver el amor. O sea, para la pareja, ¿no es cierto? Todo ello. Muy bien, mis queridos estudiantes, espero que hayas aprendido mucho, te haya gustado este contenido. Conmigo será hasta otra oportunidad. No te olvides de vacunarte para estar seguro en clases. Y también no te olvides de revisar los textos de aprendizaje del Ministerio de Educación. Conmigo será hasta otra oportunidad. ¡Chao a todos! 2022, año de la revolución cultural para la despatriarcalización, por una vida libre de violencia contra las mujeres.